¿Cómo son las telenovelas? Toma, ¿verdad? Sí, obviamente Pero como Margarita todavía no lo conoce bien en la historia Yo tengo que poner cara de susto Bueno, bueno, pone cara de susto nomás Señor Cordero, usted que lleva más años en esto Aplausos fuertes Esto es bastante en serio Yo el beso que vi ahí lo vi bastante en serio Sí, sí, sí Pues es que creo que tienen ganas de hacerlo bien Por eso lo hacen, sí Es hermoso Las gentes jóvenes que hacen una escena de amor Siempre es muy refrescante, muy bonito verlos En estos 40 años el género de la telenovela ha cambiado O es más o menos esencialmente igual que cuando usted empezó Más o menos es igual en cuanto a la temática Porque son cosas desprendidas de la vida real Hay muchas familias, mucha gente que ha sufrido Pero es lo mismo que sufren los personajes de algunas telenovelas Lo que ha cambiado y se ha desarrollado bastante es la técnica Porque claro, ya hay más elementos, más factores que se integran para hacerlas Cada vez más interesantes, más bonitas para el público ¿Cómo se podría definir Chucho en esta telenovela? Chucho Bueno, es un personaje muy noble Es de origen humilde Y tiene los mismos valores que nuestros hermanos latinos de aquí de los Estados Unidos Es una gran bondad y una gran ayuda para su raza ¿Quién sería Evaristo? Evaristo es el representante o el representativo de una parte de la gente que tiene dinero Que es rico No es una persona mala Sino que ese dinero lo ha hecho a base de esfuerzo Este personaje ha entendido que el dinero que no se comete no da felicidad O sea que es una parte buena de él No es una gente que acapara el dinero y que no le dé a los demás Les da a los empleados Les da a las gentes que colaboran con él Les da a toda la gente que toma parte de su negocio Les da justo como usted Sí ¡Ea! ¿Y cómo es Margarita? Pues Margarita es el personaje de la dama buena de la historia, vamos a decirlo Pero no es la típica dama buena que cada vez que le dan una bofetada pone la otra mejilla Y que se pasa de buena gente Es una mujer joven con mucho orgullo Un poco amargada por la falta de dinero en su casa Por los problemas de humillaciones que ha sufrido ella y su familia Y siempre con la obsesión de obtener dinero a costa de lo que sea Pero guardando su integridad, sus principios Por supuesto enamorándose también Y tiene mucha fuerza, eso es lo que más me gusta del personaje Bueno, en alguno de los países quizás no haya llegado los parientes pobres En México es todo un suceso, aquí en los Estados Unidos también Y como anticipo para todos nuestros telespectadores Conjuntamente con darle un gran aplauso A los actores y a esta actriz que ha venido hoy día Actriz y cantante Les vamos a dar como primicia aquí Los parientes pobres La música, la canción de la telenovela en la voz de Lucero Un gran aplauso para Lucero Y muchas gracias por haber venido Muchas gracias Pasión a medias, ternura a medias, mejor a medias Son los parientes pobres del amor, no me condenan Querer a medias, sentir a medias, soñar a medias Son los parientes pobres del amor, que tú me das Que tú me obsequias ¿Acaso no? Orgullo, maldito orgullo, te haces más al amor Te apoderas de mi mando y me cobras el favor De lo que me estás robando ¿Acaso no? ¿Por qué te metes dentro del corazón? Soñador, no sueñes tanto Que el amor es el amor Y es lo único que importa ¿Acaso no? ¿Acaso no? ¿Acaso no? ¿Acaso no? ¿Acaso no? ¿Acaso no? ¿Vervor a medias, locura a medias, calor a medias? Son los parientes pobres del amor, también mi pena Rojar a medias, reír a medias, perder a medias Son los parientes pobres del amor